Música Se me amaneció llorando otra vez Pensando en lo sucedido Soy tu paloma negra La causa de tu tristeza La que todos dicen, hablan, mientan sin saber Un triste final llegó sin dejar Decirte lo que mi alma guardaba Las penas que hay en mi pecho Las tengo aferradas muy dentro Y sinceramente duele, duele mucho no poder Aunque el incierto es grande Tengo la certeza Que donde fuiste estás Mucho mejor que aquí Esta noche será larga entre tu ausencia Por eso quiero amanecer Pensando en ti Si te marchara sin siquiera despedirte Voy a pensar que nunca te quisiste ir Hoy he querido regalarte un sentimiento Es la tristeza porque ya no estás aquí Nos regalaste con tu voz tantos momentos Momentos, momentos que ya no se van a repetir Hoy que indudablemente ya no habrá un regreso Mi corazón hizo un espacio para ti Y en estas lágrimas te obsequio la esperanza De que en el cielo tú no te olvides de mí No, 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 no ¡Gracias!